Bueno, les comento lo que está pasando, básicamente. Estoy intentando entrar al juego, y claramente está el mantenimiento, no va para entrar. Pero, por alguna extraña razón, se puede entrar al servidor beta. Y yo quiero entrar. Hola, Cote. Hola, hola. No me dijiste nada que te iba a otro ser. No, pero pasa... ¡Ah, acá, mira, mira, mira! A ver, a ver, a ver, a ver la transmisión. ¡Ah! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡No! ¡Me la cuentas! ¡Miren esto, miren esto! ¡Qué mentira! ¿Qué es eso? ¡Qué mentira! Mira 128K tiene. Todo legendario. ¡What the fuck es eso! ¿Y Codice y eso? ¿Nivel 13? ¿Pero qué estás haciendo? ¿Qué nivel sos? ¿Qué lindo que están los personajes? Mirá el diseño de las armas legendarias. ¡Más 12! ¿Pero qué ustedes tienen a ser oscuros? ¿Qué ustedes tienen para hacer eso? ¡18K! ¡Ah, crearon clan y todo! ¡Es épico! ¡Mirá el legendario! ¿Pero cómo mierda? ¡Ah, mirá! ¡Ah, ponenle el X-Drako! A ver, ponenle allí en la opción de X-Drako, a ver. ¡Ah, no deje! ¡Ah, claro, claro! ¿Le regalaron algún pack, Leina? ¡Ah, por eso de... ¡Ojo, eh! ¡De la beta! Ahí está el viaje caminante. ¡Es permanente! ¿Es permanente? Sí, es permanente porque dice que tenés que pasar 5 días en ese serve y después de esos 5 días tenés que pagar gold para moverte a otro servidor. Es como el cambio, viste, de clase que vos hacés. Igual, más o menos. Sí, pero una consulta. Por ejemplo, ¿yo puedo cambiarme de NA a SA? No, debe ser de la misma región. No creo que te deje mover a una región del NA al SA. Se viene invasión de asiáticos, eh. No, boludo. Tenemos que juntarnos ahora y hacer alguna locura. Mirá qué lindas que son las armas. Mirá, pero es tier 4. Mirá, de la legendaria. Sí, pero, Leina, escribí ahí y contamos... A ver, espíritu. El espíritu, el espíritu. El espíritu, el espíritu, a ver. Quiero ver el espíritu. Yo no sé cuáles son los espíritus que salieron. El espíritu, bro. No, no, pero puedes ver. No, pero puedes ver el espíritu, boludo. A ver, ahí arriba. Ahí, ahí arriba, ahí. Ah, mire, le dieron otro azul. Tienes suerte, viste, en el beta te salió otro azul. Ah, allí, mirá, el dragón salió. No es el dragón aquí abajo. A ver. Sí, ahí está el dragón, mirá. Ahí abajo, abajo, el último ese. Y tiene que haber un épico. A ver, fíjate, debe haber un épico nuevo también, fíjate. Que supuestamente... Ahí está, mirá, el león. Ahí, el último, el último. ¡Mua, mío! Mira lo que tenemos. Ah, bueno, Cote, mirá, el sábado se me fueron gente de CLAR y puse a hacer expedición. Ah, dije, a la hueva, dije yo. Y, ¿viste la imagen, Cote? Ahora me fijo, ahora me fijo. ¿Qué otra cosa vino nueva? Ah, el evento, ¿te aparece el evento? Fíjate ya en la... Al lado del correo. Al lado del correo. Al lado del correo. Al lado del correo. Izquierda. Ahí, 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 ahí. A ver. Uh, a la madre, a ver. Uh, ¿qué es eso? Nuevos packs. Pero eso no sé... No sé si viene por acá, eh. A ver, allí el Saramati, normal, ¿no? El otro abajo. Ah, mirá. Es como dos tipos de temporada, ¿viste? ¿Te viste? ¿Cuenta el de arriba, Cote? El de arriba es como... Uh, ¿ese es el evento, ese es el evento? Es el evento. Ah, y ahí, mirá. Y eso te van dando por día, gratis. Y el último día te dan eso. Todos los días vas a recibir eso. Oh, todos los días vamos a recibir cositas. Pero, ¿de qué servirá el ticket del dragón? Ah, producto. Sí, ¿qué hay de producto común ahí? ¿Qué cosa? A ver. Ah, evento de invocación. Ah, evento de invocación. Y allí, a ver, fíjate el producto común. Si hay algo. Gracias por el follow, güey. ¿Hay algo nuevo? Güey, los compró todos. No, aparece uno de uno, pero está dice acostado. What the fuck. No hay nada nuevo, ¿no? Por cobre no hay nada. A ver, imagina. Producto allí donde dice... Oh, es ahí, mirá. Un millón. Ah, es el pase. El viaje. El viaje, boludo. Ay, el ticket. La salvación, boludo. La salvación. Ya no voy a hacer... Ya no me voy a pegar tanto. La gente no me va a dar paliza. Finalmente. A ver, fíjate en producto. Fíjate en producto. ¿Qué metieron de nuevo? En producto. Fíjate en cada uno. Si es que metieron algo por cobre, pues mayormente meten algo. Si yo me muevo, ¿será que la gente se mueve conmigo? Tipo, como para cosarme. No, pero si vos te mueves, el clan se queda en el servidor. O se disuelve. No, no, digo tipo la gente que le encanta tocarme las bolas. Sí, pueden moverse, pero si no, no les conviene. Tira. ¿A qué te van a estar siguiendo a vos? Y no sé, deben ser ricas chuparme las... Imaginás, re tóxico, el tipo te seguía por todos los servidores. No, finalmente me mudo de casa nunca más. Chao, chao, chao a esta gente pesada. Voy a hacer un video hablando de esto, la verdad. Yo te quiero tocar, bebé. No, qué épico. La verdad, muy épico. Pero hablaba algo también con cobre. ¿No te fijaste si hay algo para el códice? A ver, fíjate el códice. Ah, hay una nueva mercadera ahí, a ver. Eso me caerde. Ah, eso vos dropeas, puedes dropear 500 por día. Eso es el evento nuevo. Esto acá se puede dropear 500 por día. Para los que estaban preguntando el evento. 500 de estas por día. Y esas 500 cosas vos puedes cambiar acá en el trade. Que te dan... Ticket de cuadrado mágico. Uy, gente, esto está muy OP. Hay que farmear 500 para cambiar por ticket de cuadrado mágico. No hay otra cosa. A menos... Cote, ¿te diste cuenta de la caja de mil de fruta de dragón? Sí, 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 la roja. La roja que viste que decía... Ah, mira. Para el códice. Su medalla de... Y esto acá también se dropea, ¿no? ¿Esto se dropea? En la tienda estaba, en la tienda se compra. Ah, se compra. 30 dólares, pero tiene que venderlo. A ver, pon el códice. A ver, pon el códice que es lo que va a venir. Ahí está, mira. Mira acá. Da probabilidad de caída, precisión, crítico, evasión de crítico, probabilidad de caza. Está, ¿estos acá son el evento anterior? Claro. Hay muchos que tuvieron suerte. Uno de mis clans sacó todos los tickets. Esa caja. Tenía un norte para eso. ¿En qué servidor me adoptan? ¿Ustedes se mudarían conmigo para armar un clan e ir a un servidor? Es que donde hay monopolio es complicado intentar quitar a alguien. Pero podemos ir como clan aliado de alguien. O me adoptan a mí. ¿Cambia con la tía? O nos juntamos, imagínense. 300 personas, imagínense. Y ahí no importa, boludos. Nos agarramos a piña y sacamos el que monopoliza. Y después entre los que fuimos, nos peleamos entre nosotros. Los caníbales ahí, tipo, peleando por territorio. ¿Necesitó un nivel 50, creo? Leina, ¿cómo conseguiste los materiales para hacerte legendario en el beta? ¿Qué loco? ¿Qué loco? Esto acá, para la gente que está llegando ahí y no entiende nada. Esto acá es el beta y se abrió mientras está en mantenimiento. Si estás viendo este video y no está el juego todavía y te aparece beta, puedes testear y ver las cosas que van a venir en el servidor. Al parecer van a empezar a implementar esto. Me gusta, la verdad, porque vamos a tener la visión antes de que salgan las cosas. Y me gusta un montón, la verdad. Así que para la gente de YouTube, un beso, un abrazo. Y bueno, nos vemos en Twitch a Godirecto todos los días. Y otra cosa, otra cosa. Me olvidé. Jojo, hola, Shinobis de YouTube. ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien, porque si no no estás, te invito a que te quedes.